Es momento de balance para el último Consejo de Gobierno del curso. El rector de la Universitat Politècnica de València ha repasado las dos misiones fundamentales de la UPV, formación y aprendizaje, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad, y considera que en ambas se avanza con buena nota. En el ámbito de formación y aprendizaje ha repasado las acreditaciones internacionales conseguidas. Somos la Universidad Española con mayor número de acreditaciones internacionales y este año ha habido un salto espectacular. Misión que se completa con las competencias transversales, proyecto pionero que se consolida en la UPV, junto con la formación online, cuya oferta crece y tiene una amplia demanda. En el ámbito de la investigación, el rector ha destacado la reacción de la comunidad universitaria ante las drásticas medidas económicas que ha traído la crisis. La comunidad universitaria sí que ha sido muy dinámica y ha buscado mucho más los proyectos internacionales. Y ahí se ha destacado un número importante. Un 34% de nuestros proyectos son internacionales. Cuando hace tres años eran 20 o un número de entorno al 18-20%. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Máster en Gestión Administrativa, que supone una mayor formación para los estudiantes del Grado en Gestión y Administración Pública que imparte la Facultad de ADE de la UPV. El Colegio de Gestión Administrativa se puso en contacto con nuestra facultad, con la universidad, para montar un máster que además tuviese o cumpliese las condiciones que reglamentariamente, legalmente, se precisan para poder ejercer la actividad profesional, porque está regulada esa actividad profesional. El nuevo máster inicia su proceso de verificación y se ofertará el curso 2017-2018 con un total de 30 plazas. En cuanto al alumnado de nuevo ingreso, se han cubierto las 4.465 plazas ofertadas por la UPV. Tenemos el 100% de la matrícula cubierta. Es cierto que no en todas las titulaciones. Es decir, hay titulaciones que tienen un 103, un 104, es decir, un poquito más. Y hay otras titulaciones en las que no hemos llegado al 100%. El último Consejo de Gobierno del curso ha aprobado la modificación parcial del reglamento de régimen electoral para incluir la votación y el escrutinio electrónico en algunas de las fases, entre otros puntos. Además, se ha aprobado también la creación de la Comisión de Deportes de la Universidad, que actuará como órgano de participación de la comunidad universitaria en las líneas estratégicas en materia deportiva. ¡Gracias!